La Universidad del Magdalena presenta El Campus TV Un espacio que recoge el acontecer académico, investigativo y de extensión del alma mater El Campus TV, ameno recorrido por los hechos que se registran en el principal centro de estudios superiores del Caribe colombiano Universidad del Magdalena, la autonomía y la excelencia son lo primero Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al magazine institucional de la Universidad del Magdalena, El Campus TV Durante los siguientes 30 minutos veremos los hechos noticiosos del acontecer académico, investigativo y de extensión del principal centro de estudios superiores del Caribe colombiano Con entusiasmo los estudiantes de la Universidad del Magdalena se inscribieron para acceder al programa de becas, ayudantías y monitorías que les brinda como un estímulo a la institución Así es, este programa de becas es modelo a nivel nacional y fue implementado en el gobierno del rector Ruth Berescorcia Caballero Teniendo en cuenta el gran número de jóvenes que hoy no acceden a la educación superior por falta de recursos Nota Editorial Un alto porcentaje de la población estudiantil de la Universidad de Magdalena son de los estratos 1, 2 y 3 Y lo que nosotros hemos convenido clasificar como estudiantes sin estratos Dadas las condiciones de las localidades donde ellos habitan Entonces, en ese sentido, un poco preocupados por las condiciones en que muchos de nuestros estudiantes llegan a la institución Se ha implementado una serie de programas tendientes precisamente a permitir que estos estudiantes tengan condiciones dignas para permanecer en la institución y disminuir así la deserción estudiantil En este sentido, durante este periodo de gobierno se ha creado el Fondo de Manutención y Desarrollo Estudiantil Mediante el Acuerdo Superior 025 del 2009 Y en el marco de este fondo hay dos programas que vienen siendo implementados para favorecer a muchos estudiantes de la universidad Por ejemplo, es así como tenemos el programa de entrega de almuerzos y refrigerios Hasta el año pasado veníamos entregando diariamente 500 almuerzos y 1000 refrigerios A los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 y estudiantes sin estrato En este año, por disposición del señor rector, este número de subsidios, de beneficios se van a incrementar a 600 almuerzos diarios y a 1200 refrigerios Igualmente, hay un programa que hemos denominado programa pro-témpore Que consiste en darle una posibilidad a aquellos estudiantes que por diversas circunstancias venían utilizando los espacios de la universidad Para organizar ventas de dulces, de galletas, de cigarrillos, de minutos Y esto los distraía un poco de su actividad académica En el presente año, hemos implementado ya el fondo y el programa de becas creado mediante los acuerdos 33 y 47 Acuerdos superiores del 2009, propuestos por el señor rector en el marco de su plan de gobierno Esto como una estrategia institucional en el marco de la política de bienestar Que tiene como propósito proporcionar a aquellos estudiantes de escasos recursos económicos Condiciones para su permanencia en la universidad El pueblo de Taganga atraviesa días difíciles Producto de notas de prensa que hablan de prostitución, trata de blancas y drogadicción Como vicios que afectan su tradicional y reconocido ambiente de paz La Universidad del Magdalena siempre ha estado al lado de los tagangueros Y hoy más que nunca se ratifica esa posición La Universidad del Magdalena es a Taganga lo que Taganga es a la universidad Una relación de hermandad por años, un gran interés de la institución por el pueblo Que acogió su planta piloto y un sentimiento de gratitud de los descendientes de los indios Taganga Hoy por hoy pues estamos viendo reflejado pues en los tanto inconvenientes que están surgiendo Pero aún así nosotros continuamos Que la Universidad del Magdalena es uno de los mejores pilares de consistencia Que tenemos nosotros aquí en Taganga por fin Es nuestra Hoy cuando las páginas de los diarios capitalinos muestran solo la cara oscura del pesebre de Santa Marta Y hablan de invasión de extranjeros, tráfico de drogas y muchas cosas más Los tagangueros reconocen en la universidad su principal aliado Para emprender el camino hacia la reivindicación social y mediática La Universidad de Magdalena tiene más de 40 años de estar instituida en el corregimiento de Taganga Para ello la universidad ha trabajado junto con los pescadores artesanales en diferentes entes Hemos trabajado en temas como diversificación de equipos y métodos de pesca Hemos trabajado con la universidad con transferencias de tecnología en la agricultura marina O sea que la universidad ha construido junto con la comunidad de Taganga y diferentes personas Procesos para mejorar el nivel de vida de los tagangueros Desde las directivas de la institución se trabaja para ayudar a los tagangueros A fortalecer los canales de desarrollo, crecer en procesos educativos y aumentar el optimismo social Gracias a la comunidad con la universidad hemos logrado hacer un buen matrimonio Y en cierta forma lo hemos venido capacitando, prestando la asesoría en la parte pesquera Como también en la parte que tiene que ver con la trata de blanca Que tiene que ver con la presión de la drogadicción La universidad ha estado presente en todos esos escenarios Y ya hemos tenido muy buenos resultados y seguiremos Los tagangueros como hace más de 30 años Creen que la Universidad del Magdalena es un bálsamo de buenas noticias ante la crisis A través de su programa de cine y audiovisuales La Universidad del Magdalena se hace presente en la versión número 52 Del Festival Internacional de Cine de Cartagena Desde donde hace 8 años ese centro de estudios superiores Ha recibido galardones por la calidad de sus producciones Tres cortometrajes, dos animados y un documental Realizados por jóvenes estudiantes de la universidad Concursan en la categoría nuevos creadores En esta versión del Festival Internacional de Cine de Cartagena En el campo de la animación las obras preseleccionadas son cuatro De esas dos son de la Universidad del Magdalena Ojos, Alas, Balas y Cambil Ojos, Alas, Balas ya estuvo seleccionado en el Festival de Villarris En el FIPA Villarris hace 15 días Estuvo en el Festival en Francia Seleccionado en este encuentro de escuelas de cine a nivel mundial Y Cambil es una obra de tesis de grado Igual que Ojos, Alas y Balas Y digamos son de reciente producción Y por otro lado tenemos a nivel documental una obra preseleccionada Que se llama Gallo Fino Esta es una pieza que también estuvo en Francia En FIPA, en el Festival Internacional de Escuelas Es una obra también de tesis de grado La metáfora, la imagen principal Fue una paloma que una vez vi estando en una plaza de Cali Es una paloma ciega que pues no puede volar, no puede comer Y entonces hay un tipo que es como fruto de la violencia colombiana Que ve esta paloma y se identifica un poco con ella De sus situaciones, se encuentra un símil Los estudiantes asisten además en desarrollo de un proceso pedagógico y académico Y con muchas expectativas por el trabajo logrado Llevamos esa expectativa de ganar el India Catalina Que esperamos esta vez, como siempre todos los años, llevarnos un premio Cuando llegó el correo de notificación de que habíamos sido seleccionados Y que solamente había cuatro animaciones Y habían enviado, no sé, hay unos cortos seleccionados de Nueva York De España, de la Javeriana Y pues es que rico, solo cuatro animaciones Y estar entre esas cuatro, pues a nivel nacional e internacional Pues nada, es una delicia, una satisfacción como creador de este Que es como un, no se lo más parecido a un hijo Que puedo tener y pues que rico que le esté yendo también Estos escenarios, como el Festival Internacional de Cine de Cartagena Permite la visibilidad de estos estudiantes, nuevos creadores y realizadores Que marcan un estilo y una técnica en desarrollo de su labor creativa El programa de cine y audiovisuales Con un amplio reconocimiento a nivel nacional Ante sus acostumbrados triunfos en diferentes festivales Fue elegido por el canal institucional Señal Colombia Para socializar en Santa Marta Su plan de convocatorias y mercados de producción Para el año 2012 La actividad que se viene realizando en varias ciudades del país Fue dirigida por un productor delegado del canal Ante estudiantes, docentes, realizadores y productores audiovisuales del alma mater Lo que quiere Señal Colombia y lo que ha sido parte de su misión Y de la visión que tenemos desde el canal Es precisamente que conozcamos la región pero desde la región Que los realizadores de cada una de las regiones sean capaces de presentar proyectos Hoy les contamos cuáles son las convocatorias Donde pueden encontrar todos los documentos que tienen que anexar Para ser parte de todas las convocatorias Los recursos dispuestos para las nuevas historias Ascienden a 300 millones de pesos Con los cuales Señal Colombia le apuesta al talento de los jóvenes realizadores La Universidad Magdalena y la región Caribe Para nosotros es una fuente de historias De producciones muy interesantes Que trabajándolas conjuntamente nos han dado muy buenos resultados No solamente en Colombia sino también en el exterior Los estudiantes que asistieron al evento Vieron en estas convocatorias una buena oportunidad Para hacer visibles sus proyectos Muy pertinente en estos tiempos porque se le da la oportunidad a estudiantes como nosotros Para poder participar y poder tener nuestras ideas, mostrarlas a todo el público El canal primero está haciendo un tipo de televisión diferente Tratando más como las historias netamente colombianas y cosas así Y aparte que es bueno para nosotros Porque igual habemos personas que tenemos ideas y tal vez acá no nos dan la posibilidad Por la plata y cosas así pero sí es muy buena la convocatoria Para estudiantes y profesores esta oportunidad que brinda el Estado a través del canal público Los incentiva para seguir produciendo y creando historias La expedición al corazón del Liceo Ceredón por parte de la Universidad del Magdalena Y sus aliados continúa El nuevo paso que se ha dado es buscar lo más pronto posible el permiso de intervención De algunos espacios en la nave central de la institución El vicerrector de extensión Jaime Alberto Morón acudió al Ministerio de Cultura A fin de agilizar el trámite del permiso de intervención de la institución Teniendo en cuenta que en los ajustes hechos a los diseños se definió la ubicación de los laboratorios La gestión se hace ante la Dirección de Patrimonio Nacional Luego que la comunidad escolar solicitara que los laboratorios quedaran en un sitio de fácil acceso para los estudiantes Tenemos una propuesta para que estos laboratorios no queden en el casco Sino en lo que ellos denominan Países Bajos Que son unas aulas que están por debajo del casco como tal Y estamos concertando La nueva propuesta los sacaría de la nave central del colegio Y los trasladaría a uno de los sectores laterales del inmueble Poner los laboratorios en el casco eso implicaría abrir una ventana nueva Lo cual cambiaría la fachada original Eso ya se concertó Entendamos que esto es un patrimonio histórico y cultural Que de igual manera que el permiso que da dicho ente es riguroso y que tiene su proceso Según el vicerrector Morón Cárdenas Se hace necesario acceder a las decisiones del ministerio Que es riguroso ante la intervención arquitectónica sobre la base De que se trata de un edificio con alto carácter de conservación Estamos en el Campus TV Magazine institucional de la Universidad del Magdalena Vamos a una breve pausa y ya regresamos Universidad del Magdalena 50 años entregando lo mejor A Colombia y al mundo En el Auditorio Roque Morelli Zárate Se adelantó el taller Fundamentos para el mejoramiento de la gestión académica, administrativa, directiva y comunitaria De las instituciones educativas Liderado por la Vicerrectoría de Extensión En el participaron rectores y coordinadores de 19 colegios de la zona norte del Magdalena Durante la actividad académica que se desarrolló en el marco de la tercera fase del proyecto encaminado al fortalecimiento de la calidad de la educación Fueron capacitados en gestión académica y administrativa 48 directivos de diferentes instituciones educativas Dentro de las acciones que nosotros venimos desarrollando hay una en particular que es capacitar a los rectores y capacitar a los coordinadores académicos en el fortalecimiento institucional administrativo Estos rectores, estos coordinadores tienen unos planes de desarrollo y la idea es que se lo articulen al diario vivir del desarrollo estudiantil El taller estuvo dirigido por el doctor Jorge Osvaldo Sánchez Buitrago, docente de la Facultad de Ciencias de la Educación y coordinador del Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena Hay una variable que influye definitivamente en la calidad de la educación que es la gestión En la medida en que se gestione una institución educativa los resultados serán mejores o peores Entonces por eso se toma la decisión de ofrecerle a rectores, coordinadores y profesores una serie de reflexiones conceptuales y unas herramientas metodológicas para mejorar la gestión Los asistentes a la jornada resaltaron la importancia de capacitarse en la administración académica y en temáticas puntuales como el manejo de recursos educativos El proyecto ha sido muy bueno a nivel pedagógico pero falta ya lo que es la parte administrativa sobre todo para la consecución de recursos, para que apoyen el programa A nivel de gestión estamos bastante débiles sobre todo en la parte académica Porque vemos con tristeza que los resultados en las pruebas IFES por ejemplo no han sido los mejores para el departamento del Magdalena Y particularmente para el municipio de Aracataca Además de vice extensión en este proyecto participan Ecopetrol S.A. La Facultad de Ciencias de la Educación de UNI Magdalena y la Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano CINDE La Facultad de Estudios Generales de la Universidad del Magdalena hace énfasis en el aprendizaje de las matemáticas y las competencias comunicativas Pero no solo a sus estudiantes sino a todo aquel que desee reforzar estas áreas del saber Se trata de cursos libres que se dictan a estudiantes, egresados, bachilleres y profesionales Teniendo en cuenta las grandes falencias y dificultades que se presentan en estas dos áreas del saber como son las matemáticas y el lenguaje Hemos visto por ejemplo que en la Facultad de Ingeniería ya se modificaron los planes de estudio Y los muchachos del primer semestre ven dos asignaturas básicas como es el cálculo y la estadística Y el índice de reprobación de estos muchachos es altísimo Además de eso pues hay un espacio académico que tienen los estudiantes del distrito de Santa Marta Para que también puedan potencializar las competencias en matemáticas Los cursos libres son de 50 horas donde los estudiantes refuerzan temas complejos Despejando dudas y afianzando sus conocimientos Una de las fallas que tenemos en nuestro muchacho es la falla de saber leer Y lo otro es en la parte de matemáticas Entonces estos cursos se están ofreciendo acá Cualquier información pueden ir a la Facultad de Estudios Generales Se van a orientar ahora los sábados Son cuatro horas que se manejan los sábados Entonces es una invitación que hago a los rectores, a los padres de familia para que tomen estos cursos La Alma Mater fue seleccionada por la Asociación Colombiana de Universidades y el Ministerio de Educación Nacional Como sede del segundo encuentro internacional de oficinas de seguimiento y asociaciones de graduados En el que participarán cerca de 200 instituciones Un nuevo voto de confianza recibió la Alma Mater para que se celebre el importante evento Tras la destacada participación del equipo de la oficina de graduados Durante el primer encuentro celebrado en Valledupar Se presentó el nombre de la universidad junto con dos más Que en su momento fueron la Universidad del Norte y la Universidad Javeriana de Bogotá Concursamos con las dos universidades y quedó seleccionada la Universidad del Magdalena Esto fue gracias también al apoyo que recibimos de parte del señor rector Gracias también a la infraestructura con la que goza la universidad En cuanto a planta física, a infraestructura tecnológica Y todo lo que tiene que ver con sistema de medios La propuesta de Unimagdalena superó a instituciones de gran trayectoria a nivel nacional En el tema de seguimiento a graduados Desde que se otorgó dicha responsabilidad La oficina ha venido trabajando arduamente en toda la logística y organización para el encuentro Tenemos programado conferencias magistrales El tema central del evento sería el empleo, empleabilidad, pertinencia, competencias Si de verdad son apropiadas todo lo que se le está brindando al graduado durante su carrera En el mes de marzo será presentada ante Ascun la imagen oficial del evento Que viene siendo promocionado a nivel institucional Desde los grupos universitarios existentes en las diferentes redes sociales La Universidad del Magdalena es una institución interesada en los procesos de orden académico Desarrollados con fines de bienestar y proyección para la sociedad Por ello participará como una de las sedes del IV Congreso Colombiano de Cooperación Internacional El evento organizado por la Fundación Colombiana Norte Sur se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de marzo Fecha en que diferentes entes nacionales e internacionales se reunirán para debatir sobre este importante tema de interés global Este es un evento sin antecedentes en Santa Marta Es muy importante el tema de la cooperación internacional Santa Marta y el Magdalena Específicamente son un centro natural si se quiere de recursos de cooperación internacional Que atrae recursos de cooperación internacional por toda la problemática social, económica que vive Temas de desplazamiento, temas de conflicto interno y muchos otros Unimagdalena garantizará el apoyo logístico y cultural en el que estudiantes de los programas de negocios internacionales Y tecnología en gestión hotelera y turística cumplirán un papel fundamental Además realizará destacadas ponencias con invitados nacionales y extranjeros Y va a haber digamos que una mesa de trabajo y una conferencia en la Universidad del Magdalena Específicamente en el claustro San Juan de Pomuseno Esto si lo estiman es el día 16 Y esa mesa va a estar concentrada en el tema de derechos humanos Lo cual es muy importante y muy relevante para el tema de la universidad La pretensión de la universidad de establecer una especialización y una maestría en esta área En los próximos días serán definidos los cupos que se le otorgará a la comunidad universitaria Para su asistencia al cuarto congreso colombiano de cooperación internacional La Universidad del Magdalena también participó en las actividades del carnaval Todo esto lo veremos después de una breve pausa aquí en el Campus TV Ya regresamos Universidad del Magdalena 50 años entregando lo mejor a Colombia y al mundo Un coloquio para hablar del carnaval, su significado, su tradición y su historia Se desarrolló en el claustro San Juan de Pomuseno Como preámbulo a la celebración de las tradicionales fiestas del Caribe colombiano En un ambiente académico y con la presencia de cultores amaros y magdalenenses Se llevó a cabo una actividad relacionada con el estudio del carnaval Antes de que se prendiera la fiesta de cuatro días de baile y gozo en la ciudad Yo aplaudo a la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad por esta actividad Porque se anotaron un honrón con esta actividad Verdaderamente que esto no se había hecho anteriormente Y hay que rescatarlo no solamente con pescaditos Hay que traer a Mamatoco, hay que traer a Gaira, hay que traer a Galicia Que están haciendo carnaval La Paz Los expositores hablaron de vivencias y estudios sobre una de las fiestas más arraigadas del Caribe colombiano Convocados por la Universidad del Magdalena La universidad ha venido trabajando arduamente por el desarrollo de los jóvenes Y creo que es un espíritu como de identidad al rescate de muchos valores que hemos perdido en la ciudad de Santa Marta Y creo que es un objetivo, una visión que tiene la universidad También rescatar ese potencial que tenemos los jóvenes para desarrollar actividades culturales Los organizadores de los carnavales de pescaíto Encontraron en la universidad a su principal aliado Para seguir difundiendo y defendiendo la tradicional fiesta popular Desde Bienestar Universitario se lideró una brigada de salud Entregando preservativos a estudiantes y trabajadores Con un gran mensaje de prudencia y responsabilidad durante las fiestas de carnaval Como el primer acto de las fiestas de carnaval Cuyo mensaje fue a través de la entrega de un preservativo Donde se estimula el buen comportamiento, la diversión sana Y la consigna de una relación sexual con protección La universidad realizó la primera brigada de salud del año 2012 La parte educativa para los estudiantes que vayan a disfrutar su carnaval sanos y seguros La temática es brindarles a ellos o recordarles la importancia que es protegerse contra enfermedades de transmisión sexual Embarazos no deseados Es un mensaje directo y cordial para que en especial los jóvenes Tomen conciencia de que las enfermedades por transmisión sexual son una realidad Y que debe primar la salud Pero fundamentalmente la conciencia de hacer las cosas bien Aseguraron los promotores de la actividad Se entregaron pastillas anticonceptivas para las niñas Se entregaron preservativos para los jóvenes Acompañados de educación, de preguntas y respuestas Muchos inconvenientes que ellos tienen Muchos interrogantes que a veces no saben cómo iniciar un método de planificación familiar Cómo usar el condón de forma adecuada Actualmente se ha visto mucho de que las niñas especialmente están involucradas en embarazos no deseados Entonces esto contribuye a tener una mayor responsabilidad en cuanto a asumir el sexo como tal Ya que es una etapa y una fase de los seres vivos como tal Es algo muy bonito y hay que vivirlo con responsabilidad La entrega de preservativos se seguirá haciendo para cada evento masivo que se desarrolle en la ciudad Trabajadores de planta y contratistas de la universidad Se sumaron a las actividades del carnaval Con una comparsa se hicieron presentes en el desfile organizado por la junta del barrio Pescaíto de Santa Marta Llevando alegría y folclor a la fiesta de los dioses Momo, Baco y Arlequil Pese al poco tiempo de entrenamiento Trabajadores de planta y contratistas de la universidad Pusieron las ganas y el entusiasmo para conformar la comparsa unos para todos Y se sumaron a la gran fiesta del sábado de carnaval Es un grupo de danza conformado por estudiantes, funcionarios, trabajadores, pensionados Esto es nuestro aporte para el rescate de nuestras tradiciones, de nuestro carnaval samario Porque la autonomía y la excelencia son los primeros en este carnaval samario Motivados por los grupos folclóricos y musicales del alma mater Realizaron un vistoso recorrido por las calles de la ciudad Hasta llegar a la famosa esquina de la alegría en el populoso barrio Pescaíto Estamos en el nudo de la sabiduría, pues la sabiduría es la cultura La universidad a través del programa de extensión A través de todos los programas que tenemos en la misma institución Nos vinculamos cada día más La gente ve, la gente palpa, la gente manosea Tenemos artistas de toda índole La comparsa, conformada por más de 20 bailarines Quedó comprometida en seguir practicando para ahora enfrentar el reto De participar en las fiestas del mar del presente año Por hoy hemos llegado al final de esta entrega informativa de la Universidad de Magdalena Nos invitamos para que nos acompañen la próxima semana En nuestro espacio institucional, el Campus TV Magazine informativo del principal centro de estudios superiores del Caribe colombiano Muchas gracias y hasta pronto El Campus TV Un espacio que recoge el acontecer académico Investigativo y de extensión del alma mater El Campus TV Ameno recorrido por los hechos que se registran En el principal centro de estudios superiores del Caribe colombiano Universidad del Magdalena La autonomía y la excelencia son lo primero En el principal centro de estudios superiores del Caribe colombiano